Crack, si quieres algún regalito de parte de mi, solamente suscríbete, activa la campanita Papu, déjanos tu ID en la caja de comentarios y te enviamos tu regalito, ahora si les dejo con el video. Hola que tal chicos, buenas noches, como están, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a ver como vamos a poder conseguir esta nueva mochila que se llama Destello Real muchachos, así que vamos a empezar rápidamente con este video. Y bueno, ya estamos aquí en la región de Indonesia muchachos, donde hay un evento que es del día 18, desde el día de hoy 18 al 20 de julio, solamente por iniciar sección en esta región, nos van a estar regalando esta nueva mochila que se llama Destello Real que está super chetada muchachos, ahorita también les voy a mostrar como se ve en level 1, como se ve en level 2, como se ve en level 3. Vamos a irnos rápidamente a la parte de colección y a la parte de mochila, a ver, a ver, aquí tenemos la mochila muchachos, vamos a empezar rápidamente con el level 1, esto sería el level 1 que sería el 11 de espada muchachos, ahí podemos ver algunos detalles, esto sería el level 2 que sería el 12 de espada que está super chetadísima y este sería el level 3 que sería el 13 de espada muchachos, ahí vemos al rey, está super chetado muchachos, aquí también te voy a mostrar como se ve en el juego esta mochila, aquí tenemos la mochila, vamos a empezar por el level 3, ahí tenemos la K de espada muchachos, ahí podemos ver algunos detalles, déjenme en los comentarios qué opinan de esta nueva mochila muchachos, creo que va a llegar la próxima semana a nuestra región muchachos, pero miren nomás muchachos, está super chetado, y bueno, ahora vamos a ver la mochila level 2 como se ve en el juego, aquí tenemos la mochila level 2 que sería el 12 de espadas chicos, ahí pueden ver algunos detalles, está super chetado muchachos, lo de bueno de esta mochila es que se ve diferente a las demás, qué bueno que Garena esté poniendo así mochilas nuevas, nuevos diseños, y bueno, ahora sí vamos a ver el level 1 que sería el 11 de espadas, aquí tenemos la mochila level 1 que sería el 11 de espadas, que también está super chetado chicos, no sé, déjenme en los comentarios qué opinan chicos de esta nueva mochila, por el momento lo encontramos en la región de Indonesia, así que si por ahí tienes tu cuenta en la región de Indonesia, puedes ir a recogerlo que es completamente gratis, y bueno chicos hasta aquí el vídeo, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, comentar, dejar su like, y nos vemos en un próximo vídeo, gracias por ver este vídeo, chau chau.